Sibila asegura que nunca quiso ser diseñadora, pero desde pequeña ya jugaba con telas, influida por su madre, una pintora polaca que murió joven. Y tal vez es ese hilo invisible que distingue a sus creaciones una manera de seguir con ella. Bajo el título Sibila, el hilo invisible, una exposición rinde homenaje a esta artista, con más de 80 vestidos procedentes de colecciones particulares y museos, además de imágenes y catálogos. Para Sibila el proceso creativo es mucho más que diseñar para vender. Sus prendas no son convencionales, no siguen tendencias. Por ellas no pasa el tiempo, porque su punto de arranque parte de códigos escultóricos y arquitectónicos. Sibila juega, convierte lo que dibuja en algo real. Modela y moldea la tela sobre el maniquí y crea formas, fluidas o voluminosas, prácticas o extravagantes, sensuales o sobrias, sencillas o sofisticadas. Es su manera de combinar humor y elegancia, asegura Laura Cerrato, comisaria de la exposición El hilo invisible. La base desde donde empieza a trabajar siempre tiene relación con el mundo del arte, como pintar con tela, hacer una escultura o hacer una arquitectura. Y luego a partir de ahí ella completa esos primeros códigos, introduce otros más conceptuales, a lo mejor podría ser, en los que va dando características diferentes a esos trajes que normalmente tienen que ver con contradicciones o con aspectos difíciles de maridar, de manera que ella nunca pueda ser encasillada de una única manera, que es algo que para ella es importante. Sus primeros diseños nacieron en los años 80 al formar parte de la movida madrileña. 40 años de trayectoria que ella justifica como excusa para estar con sus amigos. De ahí que para esta artista de la moda su proceso creativo concluye con el vínculo de la fotografía. Ella ya cuando empieza a crear una prenda empieza a visualizar esas imágenes y luego se ayuda de los fotógrafos con los que ha ido colaborando, que son grandes nombres de la fotografía y de la dirección de arte, para llevar a cabo esas imágenes que a ella le vienen a la cabeza. Y es ahí cuando la obra se acaba. El objetivo es descifrar el Código Civil con piezas icónicas y prendas que no son lo que parecen. La cita en la Sala Canal Isabel II de Madrid hasta el 15 de enero.